Miren amigos, este piso pulido lo hicimos hace ya unos meses, si se fijan está súper sucio por la obra entonces paso número uno previo al lijado, limpieza de mugre de obra entonces lo vamos a limpiar con los escobones Miren Miren nomás limpio, a poco no me vas a decir que no cambia ya que está así limpiecito con una espátula o con lo que puedas hay que quitar masilla y eso lo que haya y una vez ya quitado esto podemos comenzar a pasarle la famosísima máquina hawaiana aclaro, como este piso ya está pulido con la allanadora no requiere un gran lijado entonces nomás le dimos unos pasones con la hawaiana y grano 120 una vez lijado hay que retirar todo el polvo y trapearlo con pura pura agüita Unas tres, cuatro pasadas con el trapezo un trapeador semi húmedo bastará, si te fijaste se le dio una buena buena trapeada para quitarle todo el polvo ya que está listo pues comenzamos ahora sí a aplicar nuestro sellador de poro profundo o nuestro dura shaft cuatro manitas le dimos en este caso un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren amigos, después del proceso de aplicación de cera, bueno, primero acuérdense, limpieza, lijado, aplicación de cera y, este, pues bueno, bueno, primero componente A, que es nuestro sellador de poro profundo y después la cera. Ya está totalmente seco, vean qué bonito queda, de lujo. Entonces aquí pues vamos a seguir aplicando en toda esta área que pulimos, así que, este, pues bueno, espero les haya gustado y vamos a seguir compartiendo proyectos. Díganme de qué más les gustaría, acuérdense, este es un piso pulido encerado, vean, sin cera. Aquí está Aria, perdón, déjenme desconecto un poco el celular. Escúchame, fíjense, vean la diferencia. Miren nomás, les voy a dejar unas tomitas épicas también, para que lo puedan apreciar más de cerca. Hicimos este pedacito, estamos preparando más Aria porque, pues, ya saben que obviamente todo lo, el, este, el yesero o el pintor, pues hacen un mugrero en el piso. Entonces por eso hay que limpiarlo, pero vean, esto está ya total, totalmente seco y miren, vean cómo brilla. Vean ahí donde le da sol, vean cómo, cómo brilla. Y es un producto, les recuerdo, económico, duradero, ecológico, bastante bueno. Que estén muy bien, soy el Ingeniero Lazo, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.